bueno chicos aquí nos encontramos en playa blanca también conocida como juan de dios recuerden que el mar coge color verde es debido al que en el nombre de estos lanches que la huevona me da un poquito de susto y hay una chorrerita acá miremos que hay por acá una cueva también no quiero entrar más a los frutas eso es lo que hay aquí en la esquina el camino para llegar a la playa gris que está al otro lado me subieron unas grandotas y me empezaron a picar hola qué tal amigos cómo están espero que os vayan muy bien en el día de hoy porque venimos con un nuevo vídeo estamos en las playas de juanchaco otra razón por la cual influye el color del mar es qué tal amigos cómo están espero que me estren muy bien el día de hoy porque ya venimos con la segunda parte de esta serie de vídeos ahora nos dirigimos hacia la playa dorada que es la misma playa blanca si o no vamos a la playa juan de dios y de ahí qué vamos a hacer avistamiento de ballenas y después la marea subiendo ya que el mar acá sube por seis horas y baja por otras seis horas entonces con la marea alta hacemos lo que son cascadas más lo que son las que hicieron aquí vale estar en maría así que muchachos no se despeguen todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer a través de cristian les voy a dejar el número de contacto les voy a dejar absolutamente todo para que lleguen a gestionar con él ya que estos tours de Bahía Málaga solamente se pueden gestionar desde juanchaco no es directamente desde buena aventura a excepción del avistamiento de ballenas así que no se despeguen de absolutamente nada no olviden darle like, suscribirse a mi canal David Metal Biker y chéquenlo entonces hasta el momento si ustedes escogen aire acondicionado con las tres comidas más el transporte de juanchaco sale exactico a 200 mil pesos con 200 mil pesos en el bolsillo usted solo ya puede venir acá sin contar realmente la gasolina de su moto o del transporte de Cali a Buenaventura que tiene un costo de 30 mil pesos donde lo deja en la terminal y ahí ustedes pueden caminar muy cerca del muelle o pueden tomar un taxi que les cuesta más o menos 5 mil 6 mil pesos y si van en la moto pues el costo del parque aéreo está de 6 mil pesos por día miren el visitante que tengo por acá una rana, no sé cómo entra al baño pero ahí está hello todo un transporte típico acá miren el nombre de esta lancha y es que la huevona que creativos bueno Cristancho entonces ¿cuál es el número en el cual hay que contactarse con ustedes para poder programar los tours? el número para programar los tours es el 301-543-5184 bueno y ¿qué tours manejas? el tour que manejamos acá bueno algo muy fundamental que hay muchas personas que todavía no saben las personas que vienen acá hace aproximadamente unos dos años y medio saqué un tour que se llama el plantón bioluminescente ese es un tour nocturno que al tocar el agua el agua brilla totalmente como cuando uno ve el cielo lleno de estrellas así ilumina el mar aparte de eso tenemos tours de calla a playa escondida en isla palma tenemos tours a la playa blanca de juan de dios playa dorada playa chuchero que tiene cascada tenemos el tour a bahia málaga que cuenta con la cascada de la sierpe cascada ostional y las piscinas naturales tres marías que esa cuenta con un hueco sobre la roca donde tú te tiras te lanzas te hundes y sales al otro lado en el mar ¿y cuál es el precio de eso? el valor total por ejemplo el avistamiento de ballenas lo manejamos acá en 50 mil pesos por persona saliendo desde juanchaco el tour de calla lo manejamos en 70 mil pesos por persona y el tour de valle a málaga tiene un valor de 100 mil pesos por persona es un recorrido de todo el día bueno ella todavía no se decide montarse porque tiene miedo y en esta ocasión vamos a viajar con el primo de cristian que nos va a dirigir el viaje llama Jean Paul quien va a ser nuestro guía en esta ocasión entonces todos los tours de bahia málaga se hacen desde el muelle de juanchaco en ladrilleros no hay muelle, en la barra no hay muelle para llegar a esas playas hay que hacerlo caminando o en vehículo terrestre y todo lo que es hacia bahia málaga se hace desde el muelle de juanchaco y nos vamos en lanchas así que arrancamos bueno acabamos de llegar a la playa Juan de Dios y efectivamente el color de la arena es un poco más claro y uno al llegar a la playa Juan de Dios miren que me llamó algo la atención dice acá hay un letrero si te gusta la vida entre la selva y el mar síguenos y conoce más sobre nosotros a Juan de Dios Raya Piso Lodge en Instagram pero también acá dice reserva natural Juan de Dios por favor no pase o sea que se supone que hacia allá no podemos ingresar y al parecer hay una casa allá y los turistas no pueden seguir más allá como a caminar y eso bueno chicos aquí nos encontramos en playa blanco también conocida como Juan de Dios esta playa es bastante extensa contamos con unos pequeños hostales hacia allá adentro contamos con una cueva hacia el lado izquierdo y pues aquí podemos disfrutar de la playa aproximadamente una hora entonces si esos son hostales la gente se puede quedar ahí se puede quedar aquí sí solamente que aquí aquí no contamos como con energía como así como machaco sino que aquí es como con lámpara es más natural ah o sea que aquí no hay energía o sea que aquí queda totalmente desconectado de todo aquí hay señal pero no hay energía hay señal más no hay energía así que traigan sus baterías portables entonces ya entiendo por qué el letrero dice no pase es un hostal o sea que la gente si se quiere quedar directamente allá pues hay que dialogar con el dueño para saber cuánto vale y está saliendo el sol y ya el mar está cogiendo un poquito de color verde a su lado recuerden que el mar coge el color verde es debido al pitoplankton por la clorofila ya que ellos por fotosíntesis lo que hacen es transformar el dióxido de carbono en oxígeno son unos seres vivos chiquiticos que son como plantas muy diminutas microscópicas que viven en el mar y por eso toman el color verde ya que la clorofila es verde entonces aquí en la playa hacia el más o menos hacia el lado izquierdo de la playa encuentran el hostal vamos a preguntar a ver cuánto vale miren ese animal muchachos ups un caracol no pero tiene patas un caracol miren él se esconde cuando asusta o sea se esconde en su caparazóncito escóndase pues velo 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 ve ahí se esconde y ahí sale ta 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 chao pues a seguir llamando el caracol o en este caparazón muchachos si ustedes saben cómo se llama por favor colaborenme en los comentarios cómo se llama ese animal por favor bueno muchachos les cuento que fui allá a preguntar sobre el hostal y los precios y todo eso realmente la persona del administrador está muy ocupado entonces y además todo esto está full hay mucha gente todo está lleno entonces no puede mostrar los alojamientos pero antes les cuento el camping acá vale 290 incluyendo transporte la alimentación tres días dos noches y la habitación la más económica la habitación vale 380 lo mismo con la alimentación transportes de buena aventura tres días dos noches y les voy a dejar el número de contacto para que ustedes llamen si ustedes están interesados en quedarse aquí en la playa Juan de Dios recuerden que acá no hay electricidad que es todo prácticamente natural pero si hay señal de celular el número es 314 888 1280 se comunican la persona pues que me atendió allá es Eduardo se pueden contactar ahí que ya directamente es con ellos la gestión del transporte y todo desde buena aventura y la alimentación así que muchachos espero que disfruten su estadía aquí en la playa Juan de Dios Miren que aquí el agua se siente calientico bueno eso es relativo igual está entre caliente y frío entonces vamos a echarle un vistazo a esas cuerdas ya pero es más fácil de acceder cuando la marea está baja porque aquí ya está subiendo miren que aquí está la cueva muchachos pero no allá el nivel del agua ya está muy grande porque para uno pasar por ahí está pegando bien que vamos a ver será que eso es allá donde? ah no no eso no es donde va a ser vistazo a ver la cascadora acá me da un poquito de susto porque es que yo no sé ni que estoy pisando ah no por ahí está la arena ya y hay una chorrerita acá uy 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 me asusté porque pensé que me hundía y aquí es ya aquí está breve miremos que hay por acá miremos que hay por acá y acá hay más arena ah no ya sabré trae la marea la marea me permitió pasar miremos que hay por acá voy a explorar un poco ok una cueva también hasta donde llegas se llega no ya no bueno llega creo que la cueva ya está ahí nomás igual no quiero entrar más a lo oscurito porque de pronto me encuentro un animal que no quiero y ya ahí miren esta vista tan espectacular de acá del frente el agua ya choca con fuerza ahí vean miren esto uy eso parece como si fuera un río crecido y me asusta lo vean pero está buenísimo bueno muchachos ustedes alcanzan a ver una playa allá al fondo que es como de color gris allá solamente después de dejar nadando porque uno creería que por acá uno se puede meter hacia allá y me dicen los muchachos que no de hecho por aquí caminando unos 40 minutos creo que no es fácil el camino se puede llegar a playa dorada y ellos también me cuentan que cuando la marea está alta no es fácil llegar a playa dorada en lancha porque las olas son muy fuertes son como las del ladrillero o la barra entonces que es mejor llegar allá en marea baja como que la primera reacción de estos cangrejitos siempre será huir ellos como que no te pican sino que simplemente huyen creo que si intentas cogerlos pues ahí si se van a defender y miren esto es lo que hay aquí en la esquina no hay nada más es más yo pensaba que había un camino para llegar a la playa gris que está al otro lado y no es así solo llega hasta acá y ya por allá no sé hacia dónde va y acá pues creo que es el inicio de la aventura miren que incluso ahí hay unas escaleras y ahí uno empieza a subir pero pues por esta ocasión no lo voy a hacer porque quiero disfrutar más del agua cuando salga la aventura ya tengan cuidado con las hormigas se me subieron unas grandotas y me empezaron a picar pero a lo lindo ustedes tengan cuidado con eso bueno ahora sigue el avistamiento de ballenas pero no podemos zarpar en estos momentos porque hoy es la inauguración oficial como lo había mencionado en el video anterior así que tenemos que recibir la charla en la sala de espera recibir un banderín y de ahí ya empezar a navegar ¿por qué no lo podemos hacer así sin eso? porque si no nos multarían acá Miguel trabaja mancomunadamente con la agencia Servimar donde la agencia Servimar se encarga de la parte del transporte y Miguel se encarga de la parte del hospedaje y los tours entonces si ustedes quieren mayor información acerca de el precio de transporte de los diferentes destinos se van a comunicar directamente con Servimar y si ustedes quieren información acerca de los hospedajes y de los tours van a comunicarse directamente acá con Miguel Miguel ¿cómo estás? bien bien ¿y tú cómo te ha ido? excelente gracias a Dios ¿qué servicios tienes para ofrecer a los muchachos? bueno nosotros en el momento estamos manejando paseos a Bahía Málaga todo lo que tiene que ver con Playa Juanchaco, Bahía Málaga, Ladrilleros, La Barra Playa Hechicero, Playa Dorada, Isla Juan de Dios, Isla Palma y entre otros destinos que se encuentran allá en Bahía Málaga ¿listo? nos pueden contactar al 318-890-1750 bueno muchachos esto ha sido todo por hoy espero que los datos que les he dado les sirva de mucha ayuda recuerden que Playa Juan de Dios funciona de manera diferente y si quieren visitar otros tours, otros paseos, otras actividades se comunican directamente con Miguel que les va a hacer el trabajo por ustedes toda la gestión y si quieren preguntar individualmente también lo pueden hacer con cada una de las personas a quienes recomiendo en el video no siendo más los invito a que me den like, se suscriban a mi canal David Metal Biker para más contenido sobre motos, viajes y que me sigan en mis redes sociales instagram y facebook como arroba dair mbiker y también adicionalmente me gustaría que me apoyaras si así lo deseas hay un botoncito de unirse para aportar una módica suma de dinero para que te puedas seguir viajando y grabando muchos más videos para traerles contenido de calidad de ustedes y que la información les saluda y nos vemos en la próxima ocasión muchas gracias, chao